Mensaje importante, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un mensaje muy importante. Escuchemos. Al actual gobernador del Banco de México, es decir, que continuara el actual gobernador del Banco de México, dije que no. Y esto se entendió por algunos de que podía producir incertidumbre. Entonces, ya, como me lo preguntaron, pues ahora ya lo confirmo, va a ser Arturo Herrera, que ha hecho muy buen trabajo en la Secretaría de Hacienda, que le agradezco mucho por su colaboración, por su apoyo. Y en la Secretaría de Hacienda, pues llega un maestro de la economía, doctor en economía, un hombre experimentado, serio, que me va a ayudar mucho. Porque, entre otras cosas, él me ha apoyado desde hace muchos años en todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía, el cómo hacer un gobierno eficiente, austero, sobrio, y que el presupuesto llegue de manera directa a la gente, sin intermediarios. Entonces, es un cambio para bien de nuestro país. Ahora vamos a tener tranquilidad porque el movimiento que nos puso aquí en la presidencia salió bien en las elecciones, vamos a tener la mayoría, para que se cuente con el presupuesto que se requiere. El Congreso, en particular la Cámara de Diputados, tiene como facultad exclusiva la autorización del presupuesto. Y se necesita la mitad más uno, una mayoría simple. Y eso ya se logró el domingo pasado. Esto nos permite, pues, no solo tener la seguridad de que vamos a contar con el presupuesto suficiente para financiar los programas de desarrollo y de bienestar, sino que también podemos hacer una producción de presupuesto multianual hasta el 24. Porque, en el caso de las pensiones, a los adultos mayores van a ir aumentando poco a poco hasta que, en enero de 2024, el adulto mayor reciba el doble de lo que está recibiendo en la actualidad. Pero para eso requerimos hacer una proyección de ingresos y también de cómo vamos a ir aumentando el presupuesto en cada una de las partidas. Eso es lo que queríamos comunicarles. Arturo, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, primero, muchísimas gracias, presidente, y aprecio de verdad el que tenga confianza en mí al hacer una postulación para la gubernatura del Banco de México. La política económica tiene básicamente dos instrumentos, la política fiscal y la política monetaria. Y para un economista es un verdadero privilegio tener la oportunidad de participar en ambas si el Senado me decide ratificar. El Banco Central es un elemento central para el desarrollo de los mercados financieros, pero sobre todo para la estabilidad en México. Eso es algo que aprendimos a las dudas en México y hay que mantener. También, y lo conversábamos hace unos días, el proceso de discusión y, en su caso, aprobación del Senado coincidirá con la parte más ágil de preparación del presupuesto y del paquete económico. Y a mí me parece que siendo el paquete económico que viene, lo que permitirá la salida en la economía post-COVID, lo más correcto es que lo preparara quien lo va a ejecutar. Y, en ese sentido, estoy muy contento de la llegada de Rogerio Ramírez de la O. Nos conocemos, yo creo que hace casi 20 años. Me va a dar muchísimo gusto pasarle la estafeta a él y me quedo muy tranquilo porque la Secretaría de Hacienda va a quedar en buenas manos. Además de agradecerle la postulación, presidente, si me lo permite, agradecerle la confianza que tuvo conmigo al nombrarme como secretario de Hacienda y primero como subsecretario, pero nuestra historia va a un punto más allá. Me nombró también secretario de Finanzas de la Ciudad de México, director general de Administración Financiera. Es que una gran parte de mi desarrollo profesional ha sido al cobijo de la confianza que me tiene y voy a cumplir en la próxima encomienda, como cumplí con todas las entidades. Ahora vamos a seguir sirviendo a México en ese cargo tan importante de gobernador del Banco de México que es una institución autónoma, fundamental para el desarrollo del país. Rogelio. Es un honor asumir el puesto de secretario de Hacienda y Crédito Público bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador y así continuar con el buen trabajo que se ha hecho en esta materia por quienes me han precedido. Y desde luego por el maestro Arturo Herrera, que está aquí. El momento actual es un momento clave para México porque estamos saliendo de una pandemia y una recesión global de gran alcance. Debemos todos juntos trabajar para asegurar que las lecciones aprendidas durante esta pandemia sean utilizadas para construir una economía más fuerte que sirva a toda la población del país. Estoy asumiendo esta responsabilidad después de haber pasado muchos años observando y estudiando la economía mexicana desde mi actividad privada profesional, viendo la evolución de las ligas con la economía global, así como el desempeño de varias regiones del país. Me anima mucho poder usar mis experiencias y mi esfuerzo para apoyar al presidente López Obrador en el proyecto de transformación que está avanzando y en este caso encaminado al fortalecimiento de la economía, la cohesión social, reforzando las oportunidades para todos, pero especialmente para quienes menos tienen, con un mejor rumbo, prosperidad y oportunidades para las nuevas generaciones. En particular me ocuparé de los encargos que el presidente me hace en materia de aseguramiento de un sano balance fiscal año con año hacia 2024, el aseguramiento de economías en el uso de los recursos públicos, el sano financiamiento y actualización de cuentas en el sector energético y las oportunidades en la banca de desarrollo. Muchas gracias al señor presidente por esta gran oportunidad y muchas gracias a mi antecesor Arturo Herrera por la amistad de muchos años y la confianza que es mutua. Muchas gracias. Pues eso era lo que queríamos informar al pueblo de México, a todas, a todos ustedes. Un abrazo, cariños.